El mariposa Aquí un saludo a los famosos compañeros de Toledo. Voy a hacer un pequeño truco de magia basado en una mariposa. Para hacer un poquito ayuda de una persona, que salga aquí un momento. Es muy sencillo. Resulta que esta mariposa obedece a la voz. Cuando tú le hables, ella te va a obedecer. Tengo aquí un micro. Para que sea mejor, lo limpio un poco. Con el micro... Tú le debes decir algo para que se emocione. Uno puede ser guapa. Cuando tú le digas guapa, verás que la mariposa comienza a moverse, a letear un poco. Pero no toma el vuelo. Para tomar el vuelo tienes que decirle guapísima. Cuando tú quieras, cuando digas guapísima, verás que empieza a moverse. Entonces dicen... Vuela. 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 Entonces verás que sube. ¿De acuerdo? Cuando tiras, coges el micro y le das instrucciones. Guapa. Vuela. Guapísima. Vuela. Guapísima. Vuela. Vuela. Guapa. Con el sonido, el GeoGebra recibe las instrucciones y hace un viñedo.